Belleza, nuestra Miss Bombonazo, Liza González, marcó presencia en la expo de Mariano Roque Alonso como imagen de un importante negocio. La cuerona, quien hace pocas semanas y había puesto las lolas, se presentó en la expo bastante más pechocha, lo que definitivamente no pasó desapercibido entre los visitantes que se llegaban hasta el stand en el que se encontraba la modelo. Me pidieron muchísimas fotos y recibí el cariño de toda la gente, noté como que me miraban los pechos y luego me pedían salir en fotos, risas, son nuevitas pero me siento muy bien con ellas, comentó Liza en conversación con Crónica.